Después de experimentar la emoción de presenciar un eclipse solar, aún hay numerosas maravillas astronómicas por descubrir en el cielo nocturno. Desde el pasado lunes 15 de abril, inició una lluvia de meteoros líridas, un evento astronómico que se produce cuando un cometa se acerca mucho al Sol. Su cuerpo se calienta y desprende pedazos de sí mismo. La asesora del club astronómico Pleiades, Rosario Muñoz, comentó que las mejores noches para su observación serán las del 21 al 23 de abril y alcanzarán su máximo esplendor el día 22. En este caso, las personas que es la primera vez que van a observar la lluvia de meteoros, pues bueno, el día máximo para la observación va a ser el día 22 en la madrugada. Lo único malo de esta observación de lluvia de meteoros es que tendremos la luna casi llena. La luna llena va a ser el 23, entonces necesitan ir a un lugar totalmente oscuro, que no haya nada de contaminación lumínica, tener todo apagado, todas las luces apagadas, inclusive el celular. Es importante adaptar la vista por lo menos 15 minutos, para poder observar los destellos fugaces, ya que la transición de los meteoros ocurre en cuestión de segundos. Son 20 meteoros por hora. Más sin embargo, es un espectáculo muy bonito porque en abril tenemos un buen cielo que va a hacer posible que nosotros observemos los meteoros. Lo que podemos hacer para esta observación de meteoros es que apaguen sus luces de sus patios, de todas las luces posibles, para que ellos puedan sacar en un lugar donde no haya contaminación lumínica, una colchonetita, una casita de campaña y observar el cielo. Obviamente no se necesita ni telescopio, no se necesita ni binoculares, es a simple vista. Lo bonito de la lluvia de meteoros es que es a simple vista. Recuerde que la cantidad de meteoros visibles puede variar, ya que esto dependerá de factores como la hora, ubicación y las condiciones atmosféricas. Con información de Edith López, Coracyt Noticias.